Muy buenas tardes mis amigos televidentes, bienvenidos a tu revista semanal El Cáncteve. El sabor, la alegría de todos los domingos. Recuerda siempre al mediodía trayéndote mucha alegría con un contenido siempre sano, alegre y divertido para toda la familia. Hoy la República Dominicana está de fiesta señores, es el aniversario, el cumpleaños de nuestra patrona, nuestra Santísima Virgen de la Altagracia. Es decir que señores, siempre a usted le gusta celebrar, pero cójalo suave, es un día para reflexionar y darle gracias a Dios que todavía estamos aquí en la tierra. Y solamente estamos a ley de nueve días señores para premios Viva la Juventud 2018 por primera vez en New Jersey. Que se va a celebrar en Beso Cuba Lounge 21 en la West Broadway en Patterson, New Jersey. Allá nuestro amigo Cuba, Lorenzo Galindo, nos abrió la puerta y ahí estaremos con muchos artistas, muchas celebridades. Las cámaras El Cáncteve, por supuesto. Telemundo 47, la Mega 97.9, muchos patrocinadores van a estar ahí con nosotros también. Es decir que están todos invitados señores, de 7 a 12 de la noche, la cita es en Beso Cuba Lounge. Es decir que atención mundo, República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa y todo Estados Unidos de costa a costa. El Cáncteve casi está celebrando sus tres años en el aire. Es decir que hay que tirar la casa por la ventana, el carro, el camión, todo. Es decir que más adelante en ese proceso vamos a tener más informaciones. Donde lo vamos a celebrar, porque aquí es una cosita grande. Gracias a ustedes por su apoyo y especialmente a nuestros patrocinadores, que sin ellos este sueño ya había muerto. Es decir que ahora que falta acá para rato, porque viene una cosita por ahí muy interesante. Que para mí es un gusto, un placer, un honor siempre compartirla con ustedes a través de este lente. Señores, contenido que tenemos para hoy, como siempre, Pedro Domínguez con su segmento de política. Hombre, siempre tiene su segmento muy interesante, siempre viene a informarnos. Blanca Vargas, Mujeres Valiente. Bueno, aquí veo que producción me anotó algo. Una sorpresa que tenemos para ustedes, un rostro muy conocido. Aquí regresa a la pantalla chica, la clásica farandulera. La clásica farandulera. La clásica siempre con su suizo elegancia, señores. Regresa a la pantalla chica y claro, tiene que ser por el Canteve. Eso es así. Muy pronto nos vemos para la próxima semana, si Dios quiere. Pero no andaba muerta, ella andaba desparrando. Así mismo, dando ya te sabe, poniendo el son. ¿Cómo, cómo es? Mire que elegancia. ¿Cómo es? Por el no menciono. Bueno, Ramón, muéstrame lo que tenemos aquí. Mira que elegancia, mire. Pues que la clásica siempre se mantiene, ¿cómo es? Mire, mire para acá, mire. Ah. Bueno, nuestra cámara ahí. Ah. Es decir que la clásica regresa con su segmento farandulero. Pues nada, mi gente, lo dejo con el caballero aquí y sigan viendo el Canteve. Ey, sabroso. Más adelante, señores. No se pierdan el segmento de la clásica farandulera. Muchas gracias, clásica. Y continuamos con nuestro contenido. También tenemos para ustedes un segmento. Diez señales que una chica, para tú saber cuándo ella gusta de ti. Es decir que muchas veces a nosotros nos da temor, nos sentimos intimidados cuando vemos esos mujerones. Bueno, porque acaban de ver la clásica ahí. ¿Cómo usted se le declara? ¿Cómo usted le pide amores? ¿O cómo usted le invita? Muchos hombres se intimidan. Es decir que le vamos a mostrar un segmento, diez señales que usted se puede dar cuenta. No es muy difícil, señores. Yo le voy a enseñar eso a los caballeros. Así que atención a todos los hombres. No se muevan de ahí. También traemos entrevista exclusiva con King Clave. Señores, un tremendo artista de la música romántica. Y el video de la semana, claro, interpretado por King Clave. Así que eso y mucho más aquí en El Can TV. Y también vamos a darle seguimiento a lo que ya venimos hablando aquí. Este es el servidor y Blanca Vargas. El tema de hoy. No te muevas de ahí para que te lo goces con nosotros. Quédate ahí, no te muevas. Continuamos con El Can TV. ¡Sabroso! ¡Ramón! ¡Llévatelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te invito a que la conozcas. Cusqueña. Ella es una cerveza premium, refrescante, exquisita, con buena figura. Le va a encantar a todas tus amistades. Vive la experiencia de su sabor suave. Va de la mano con la gastronomía. Una cerveza peruana con sabor a la isla de Quisqueña. Cusqueña. Lo invito a que escoja Marky Tax, la número uno. Su impuesto será respaldado por nuestra triple garantía y su satisfacción es garantizada. Visite nuestra amplia y moderna oficina en la 469 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Segura, fácil de llegar y con mucho parqueo gratis. Escoja nuestro más de 35 años de experiencia y profesionalismo. Evite problemas con el IARES. Escoja a Marky Tax. Dubái Autocruz te ofrece la más alta variedad de vehículos, nuevos o usados. Mercedes-Benz, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, 590 de la Union Boulevard, en Toroval, New Jersey. El número uno en todo el área triestatal. Pregunte por Edwin Ortiz. Información 973-981-8329 y 862-257-3000 y en las redes sociales, Dubái Autocruz. O visita nuestra página web, dubaiautogruz.net. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No GUI impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568 and get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en la Fe Restaurante. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? A Second Chance Group Realty. La compañía que hace tus sueños realidad. Concédete una segunda oportunidad y te ayudaremos a vender o a comprar tu casa. Fausto Codio y su equipo son la solución. La responsabilidad y profesionalismo nos identifican. En Bienes Raíces somos los número uno en el estado de New Jersey. Localizados en el 311 Lakeview Avenue, Clifton, New Jersey. Teléfono 973-270-0307. A Second Chance Group Realty. Soy el Danny Cariocci. Y cada vez que quiero vestir bien, en todas mis presentaciones, paso por Animalia y Logouti. Si usted quiere vestir elegante, así como yo, ven en el 451 de la 10 avenida en Patterson, New Jersey. Aquí le confesionamos su traje a su medida. Lo esperamos. Ya estamos de regreso con ustedes, amigos televidentes del Cantú, revista semanal de todos los domingos. ¿Recuerdan este bello rostro? Aquí está con nosotros, la clásica, con su segmento. Hola, clásica, bienvenida. Hola, hola, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, déjeme decirle algo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con este señor, porque este señor es que me ha motivado. Cogí una pausa. Bueno, quiero darte las gracias a ti también, especialmente por creer en mí, en nuestro equipo de trabajo. Y sí se puede, pero háblame de ti, una pausa. ¿Por dónde andabas? Bueno, estoy trabajando, estoy ahora en el Bergen Comunicoles. Estoy cogiendo licenciada en comunicación. Sí, me estoy preparando para darle más a toda esta gente que me quiere. Pero mira que bien, muy interesante. Eso es un signo de motivación, de inspiración, que nunca es tarde y que así se puede. Claro, claro, por eso mismo le quiero mandar un mensaje a todas esas mujeres hermosas. Mujeres, escuchen su corazón, escuchen su corazón. Si tienen un sueño, no dejen que nadie se lo apague, que somos hermosas. Sí, muchas personas se dejan llevar del otro, que no se puede, ya el tiempo que no va contigo. Siempre, nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hay que animarse. Además de eso, tienes que siempre cumplir tu sueño como yo. Porque déjeme decirle una cosa, este sueño lo tengo yo desde que tengo 10 años, colega. Oye, pero mira que bien. Ajá, desde que tengo 10 años. Y mire, todavía lo tengo por dentro y parece que mi madre del cielo me dice, sigue, 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 que tú vas a llegar. Bueno, nosotros nos sentimos muy privilegiados también de tener esa oportunidad, de poder, poder brindarte esa oportunidad de hacer tus sueños realidad. Ya que veo que tú tienes tu swing y te desenvuelves muy bien. Siempre, siempre, siempre. Además, me siento muy complacida y muy contenta de trabajar con el equipo del Can TV. El Can, ahora que el Can, muy pronto estaremos celebrando tres años en el aire, increíble. Guau, guau. Y bueno, ya cumplimos un año en Super Canal. Qué bueno, qué bueno. Así que nada fácil, pero es como decimos, sí se puede. Claro, sí se puede, sí se puede. Ahora, hay que mover ese sí, por lo que no está aquí. Ah, sí. Todo cuesta. Es picante, es picante. Colegas, todo cuesta. Es picante, pero gracias a la Super Señal, la señal que nos une, nos estamos proyectando en todos los Estados Unidos, en los cables más importantes de verdad del mundo, de República Dominicana a la 1 de la tarde, en Estados Unidos a la 12, Centro, Suramérica, pero también en Europa, clásica. Guau, qué bueno. Y además, siempre lo veo activado a usted. Usted como que no se deja caer, así mismo. Tratamos, tratamos de mantenerlo. Así mismo, ¿cómo que se dice cuando la persona no se rinde, así como usted? Sigue echando para adelante. Que mire, que usted va a llegar. Que Dios le tiene lo suyo. Lo mío. Claro, Dios le tiene lo suyo. Que Dios te haya escuchado. Lo admiro, lo admiro. Gracias, gracias, gracias. Gracias, es decir, clásica, tu rama es la farándula. Me encanta. Te encanta la farándula. Me encanta. Pero hablar de los artistas, pero bueno. Eso es lo bueno, que aquí en el Can TV siempre se habla de lo positivo. De lo positivo. De todos los artistas. Exactamente. Porque tu mundo tiene su defecto. Claro. Así que es mejor sobresaltar lo bueno de la persona. Pero siempre busco, yo siempre estoy buscando las noticias buenas. Pero en este regreso. La positiva. No hay un chipecito por aquí de ahí. No, 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 no. Lo único que está sonando por ahí es lo del Pachá. Eh, pero ¿qué es lo que está pasando con el Pachá? No, que el Pachá se desapareció. Tú sabes, el Pachá es un comunicador, tú sabes, popular. Pero a gente está estudiando con usted en el Cádiz. No, no. El mejor comunicador de República Dominicana se llama el Pachá, Freddy Martínez. ¿Cómo? ¿Y qué pasó con el Pachá? Esa es la farándula, que le gusta la farándula y le comunica. Entonces, lo que siempre se pregunta, ¿cuál es mejor, el Pachá o Michael Miguel? Oye, que para ver, ¿cuál es mejor? Dicen cuál es mejor, los dos tienen talento. ¿Cuál tú simpatizas más? Michael Miguel, Michael Miguel. Pero no me simpatizas como comunicador, no como hombre. No, yo no llegué tan lejos. Y el Pachá parece que... No, el Pachá lo admiro. Porque el Pachá es un ejemplo a seguir. Porque si él tiene ahora, es por lo que se ha fajado, ustedes lo saben. No, la gente lo critica, pues, que es un loco, que es un loco. Sí, pero el Pachá tiene su estilo. Pero el Pachá se ha fajado, mira, en grande. Yo lo admiro también al Pachá. Yo lo admiro, porque la verdad que decirlo, es el comunicador dominicano que más lejos ha llegado. Que más lejos ha llegado. El Telefondo Univisión. Sí. Mega, ¿qué es lo que viene del Pachá ahora que desapareció? Claro. ¿Usted lo encontró? ¿Dónde lo encontró? No, espérese, está ahí ahí en el Facebook, pero déjeme decirle. El Pachá está pidiendo cinco millones. Está pidiendo cinco millones. No se lo dieron, pero dice que algo es algo, algo le dieron, porque él está ahí otra vez. ¿Esta es la mega? Sí. ¿Pidió cinco? Pidió cinco millones. Entonces le dieron un moche de cuatro. O sea, él estaba haciendo como, pidiéndose el dinerito a ver si pegaba, pero ahí mismo lo dice, no se lo dieron, pero algo es algo, algo le dieron. Y mira, Pachá, si le dieron a Pachá un millón, papi, confórmate, que con un millón se vive aquí en la República Dominicana, de dólares. Bueno, si él pidió cinco, era porque por lo menos le dieron la mitad. Entonces, la clásica te viene con mucha farándola esta temporada. Claro, claro, con mucha farándola, con mucho chisme, pero bueno, de buen gusto, positivo. La verdad que es un placer inmenso verte de nuevo aquí en el CanTV. Es decir, que ahora caen para rato y clásica para rato. Amén, amén, amén. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Y gracias por creer en nuestro equipo. Muchas gracias. Hay mucha farándola, entonces. Claro que sí. Nos vemos pronto. Yo digo Ramón, tú dices, llévatelo. Ramón. Ramón, llévatela. Sabroso. Te invito a que la conozcas. Cusqueña, ella es una cerveza premium, refrescante, exquisita, con buena figura. Le va a encantar a todas tus amistades. Vive la experiencia de su sabor suave. Va de la mano con la gastronomía. Una cerveza peruana con sabor a la isla de Quisqueya. El gobierno federal hoy está más estricto. Evite tener problemas con el IRS y escoja a Malki Tax, la número uno. Garantizamos el máximo reembolso legalmente posible. Venga a celebrar nuestro gran aniversario con regalos y sorpresas. Sea parte de nuestros más de 5.000 clientes satisfechos. Con servicio rápido, amable, profesional y con garantía. Todo a un precio razonable. Escoja Malki Tax. Dubái Autocruz te ofrece la más alta variedad de vehículos nuevos o usados. Mercedes-Benz, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, 590 de la Union Boulevard, en Toroval, New Jersey, en el número uno en todo el área triestatal. Pregunte por Edwin Ortiz, información 973-981-8329 y 862-257-3000 y en las redes sociales Dubái Autocruz. O visita nuestra página web dubaiautogruz.net. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No GUI impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568 and get your smile back. En Parison, el buen comer tiene su nombre, Mr. Chimmy. Juan Tavera se encarga de brindarte lo mejor en nuestras dos cómodas localidades. El Mr. Chimmy Truck de la 21 Avenida y Mr. Chimmy Restaurant. En el 421 de la Main Street en Parison, New Jersey. Mr. Chimmy. Te ofrecen los mejores pinchos, simis, frituras, toda clase de comidas y mucho más. Mr. Chimmy. Llámanos ahora mismo al 973-742-1274. En Parison, la casa del sabor. Mr. Chimmy. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en el Camp TV. Si te traigo un mambo, con el Camp TV se va a gozar. ¡Eh, eh, eh, eh! Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. En la cosa punto com. Tu periódico digital número uno en la web. En la cosa punto com. Entérate de noticias nacionales e internacionales. Parándula, deporte, chistes y mucho más. En la cosa punto com. Con más de 1,200 visitas diarias. En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web. Anunciate en la cosa punto com. Buenas tardes, Blanca Vargas, como siempre de este lado, con muchísimo cariño. Para mí es un inmenso placer poder conectar con cada uno de ustedes que se conectan a disfrutar de este que es su programa, El Camp TV. Esta semana voy a hablarle específicamente a esa chica que está allí con una codependencia emocional muy grande, con su pareja, con su novio, con su amigo, con lo que quiera usted sostener en este momento y que le pueda poner un nombre o una etiqueta de una relación sentimental. Necesito que te pares y te detengas a entender que una persona no puede ser el eje de tu universo. Tú no puedes hacer de ese ser lo que sea que gire tu vida. O sea, tú no puedes pretender paralizar todas tus cosas, tus diligencias, tu propósito, tus metas. Todo lo que tú tienes que hacer por ti, porque esa persona no te está funcionando. Tú no puedes detenerte porque esa persona no te llama. Tú no puedes quedarte allí porque esa persona no te atiende. Yo necesito que tú entiendas que si él no te llama, tú tienes que seguir adelante. Que si él no te busca, tú tienes que dormir. Que si él no aparece, tú tienes que llegar a los lugares donde se supone que tú ibas a llegar. Por eso yo te invito a no dejarte drenar por ese ser que tú has decidido sostener una relación y que te pongas a sopesar y entender cómo era tu vida antes de que él llegara y cómo es tu vida ahora que él está. Piensa bien, porque posiblemente su presencia no está haciendo ahora mismo nada. O sea, que su ausencia no hará ninguna diferencia. Yo no te estoy diciendo que lo dejes, pero te invito a sopesar porque posiblemente podrías estar mejor sola que acompañada porque hay compañías que no representan ningún tipo, ningún tipo de presencia. Por eso a veces su ausencia es un gran triunfo. Mujer, todos los días que recibo mensajes a través de la cuenta, debajo aparece el email por si me quieren escribir, diciéndome qué hago con esa relación, que no puedo dejarlo. Este hombre me es infiel y no lo puedo terminar. Esta pareja me maltrata y yo no la puedo dejar. Qué impotencia me da. Qué impotencia me da porque ustedes tienen que mirarse al espejo y reconocer que el amor propio que ustedes tienen, tienen que ir muy de la mano con esa relación que ustedes van a sostener y ese amor que esa persona les va a entregar. Porque por lo general, esa relación que uno sostiene va muy, 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 muy cerca de ese amor que nos tenemos. Por eso que cuando uno mira a esa pareja y uno se siente orgulloso, uno dice que mucho yo me quiero. Pero por el contrario, cuando tú no sientes orgullo por esa pareja y te da esta vergüenza presentarlo delante de tus amigos, ya tú sabes lo que está significando. Te invito este año a poner en una balanza lo que tú estás sosteniendo y a poner en ese otro lado de la balanza como tú te sientes y como tú te quieres, para que te des cuenta que posiblemente lo que tú estás sosteniendo en este momento no te resuelve, no lo merece y no lo necesitas. Gracias siempre por conectarse con todos nosotros. Para mí es un inmensísimo placer recibir sus mensajes y podérselos responder a través de nuestras plataformas sociales, siempre con muchísimo amor y con muchísimo cariño tratando de llevarles un mensaje de motivación y de amor. Recordarles a todas que siempre merecen más, nunca merecen menos. Y ese muchachito que está ahí entregándole medio cariño, suelten lo que ustedes necesitan, un amor completo. No busquen tanto carita, no busquen tanto cuerpecito, no busquen tanto colorcito, que a veces el amor llega con la persona que tú menos crees que te lo va a entregar. Quierete más, valórate más para que el que llegue también lo haga. Muchísimas bendiciones para todas, les quiero muchísimo, feliz domingo. Chao. Te invito a que la conozcas, Cusqueña. Ella es una cerveza premium, refrescante, exquisita, con buena figura. Le va a encantar a todas tus amistades. Vive la experiencia de su sabor suave. Va de la mano con la gastronomía. Una cerveza peruana con sabor a la isla de Quisqueña, Cusqueña. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. A Second Chance Group Realty. La compañía que hace tus sueños realidad. Concédele una segunda oportunidad y te ayudaremos a vender o a comprar tu casa. Fausto Codio y su equipo son la solución. La responsabilidad y profesionalismo nos identifican. En Bienes Raíces somos los número uno en el estado de New Jersey. Localizados en el 311 Lakeview Avenue, Clifton, New Jersey. Teléfono 973-270-0307. A Second Chance Group Realty. Soy el Dani Carioqui. Y cada vez que quiero vestir bien, en todas mis presentaciones, paso por Animalia Tecnológica. Si usted quiere vestir elegante, así como yo, ven en el 451 de la 10 avenida en Patterson, New Jersey. Aquí le confesionamos su traje a su medida. Lo esperamos. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes. Para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Buenas tardes, amigos televidentes del CAN-TV. Estamos a 21 de enero, día de fiesta, porque hoy celebramos la fiesta de la patrona de la República Dominicana. Hoy celebramos el Día de la Alta Gracia. Por eso, hoy ha habido procesiones a la Basílica de Higüey, donde es el centro de conmemoración de estas fiestas católicas. Amigos televidentes, estamos a menos de un mes de que el Partido Revolucionario Moderno lleve a cabo la Convención Nacional, que habrá de elegir a sus autoridades que dirigirán el proceso en los próximos cuatro años. Partido que ya en un proceso anterior inscribió la cantidad de 480 mil dominicanos, y eso constituye su padrón. De eso, un 9.5% de dirigentes, o sea, 40 mil dirigentes, se han inscrito para optar por las diferentes posiciones dentro de la dirección de ese partido. Esperamos que en este proceso, que se va a llevar a cabo durante todo este mes, prime la altura, prime la disciplina, pero sobre todo, que el Partido Revolucionario Moderno sea capaz de elegir sus autoridades sin trauma. ¿Por qué? Porque el Partido Revolucionario Moderno está llamado a conducir la oposición frente al partido de gobierno. Como partido mayoritario en la oposición, al PRM le conviene tener una elección de autoridades sin trauma, que pueda salir fortalecido, donde prime la unidad, y donde sus dirigentes y militantes celebren una fiesta democrática. A eso aspiramos, porque la República Dominicana necesita que sus organismos den muestra de lo que es realmente la disciplina. Hemos vivido procesos traumáticos en el pasado, precisamente porque los partidos políticos han estado con un descontrol de su dirigencia, y esperamos que esto no suceda en el próximo proceso que ha de llevar a cabo el Partido Revolucionario Moderno. Eso esperamos y auguramos desde aquí, desde el CAN TV, que este partido pueda tener un proceso dinámico, y que se desarrolle sin ningún trauma, sin ninguna problemática. A eso aspiramos. Buenas tardes, hasta la próxima. Ya estamos de regreso con ustedes, gracias por mantener la sintonía, el CAN TV. Blanca Vargas me acompaña en estos nuevos segmentos que hemos creado para ustedes. Con muchísimo cariño, siempre para mí es un placer poder debatir contigo, a ver, para crear algún tema de interés, y que despierte también ese deseo de pensar y de coincidir también quizás con nosotros, de ese público que nos está mirando. Coincidir, bueno, yo creo que aquí vamos a conseguir muy poco, pero vamos también a crear ahí afuera, hombres y mujeres, sus opiniones a través de nuestras redes sociales, el CAN TV Show. Bueno, tenemos un tema, más adelante vamos a tener un segmento donde existen 10 señales. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que una chica gusta de usted? Muchos hombres se sienten intimidados cuando ven a una mujer elegante, que se ha preparado, bien bonita. Por lo general, la mujer independiente, fuerte, valiente y segura. ¿Tú intimidas? Yo intimido. Ustedes ven, televidentes, esta seguridad, tú intimidas. Humildemente, yo intimido. Entonces, pero, ¿cuáles son señales? Tú intimidas, entonces el hombre tiene que estar preparado económicamente. No, porque no, la intimidación no tiene nada que ver con el dinero. Eso me llegó así de momento. El hombre no tiene que ser pudiente para poderme llamar la atención, tiene que ser tan seguro como yo. Sí, pero eso es lo que tú dices ahora, pero eso es lo que tú dices ahora, pero las uñas que el pelo, esos son costos que hay que cubrir, porque para tú mantenerte es un costo. Entonces, yo considero que para tú mantenerte bella hay que tener buena cartera. Pero ya no fuimos por otro tema, a ver. No, aquí vamos a hablar de todo así, lo vamos a tirar así. Esto es improvisado, señores. Lo que es que más adelante tenemos el segmento, 10 señales, ¿cómo no se da cuenta que una chica gusta? Me hiciste cambiar otra vez, pero está bien. Una señal, ¿cómo tú le das a ver a un hombre que te cae bien? Lo primero es el contacto visual. ¿Sí? Claro, el hombre cuando me mire a los ojos se va a dar cuenta si a mí me interesa o no. Claro, la mirada tiene mucho que ver. ¿Y qué? ¿Tú hablas con los ojos? Todas hablamos con los ojos. La mujer, la mujer. Se dice también que una sonrisa, cuando un hombre se ríe mucho con un hombre, ¿es una buena señal? Sí, puede ser una muy buena señal, pero yo creo que también cuando te da la cabida a que tú puedas entrar en contacto y en comunicación con ella, el que te facilite el número de teléfono, ya eso es un mensaje, pero más que evidente. Porque nosotras por lo general no le damos el número a cualquiera. Atención, entonces, una buena mirada, mucha sonrisa, ya te agrada. Entonces, si se completa esa tripleta con el número de teléfono, quiere decir que simplemente no lo dañes hablando mucho y tú tienes una buena oportunidad. Bueno, yo creo que al principio hay que tener muchísimo cuidado. Cuando te facilitan el número y tú empiezas a llamar y empiezas a tratar de averiguar y tratar de informarte mucho de esa persona. Totalmente hay que tener mucho, 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 mucho cuidado porque la emoción del principio, de esa etapa inicial, es muy complicada. Llega ese punto en que las feromonas están muy altas, la emoción está muy alta y cuando viene a haber esa idealización puede bajar de un momento a otro y se acaba todo. Lo importante es irse poquito a poquito, despacito, como dice Luis Fonsi. Entonces, correcto, entonces sería bueno una chica del número de teléfono, Álvaro, esperar cierto tiempo para llamarla, no llamarla de una vez. No, tú le mandas un mensajito. Sí. Claro, porque ella tiene que saber también que está interesado el hombre para que ella le pueda dar seguimiento. ¿Data tu número de teléfono en pantalla de 1912? Bueno, mi WhatsApp es muy fácil porque está para la fundación. Hay cualquier caso que me llega que es mi WhatsApp, que no es mi número personal. Pueden entrar a mi página, acceder a mi cuenta que es Mujeres Valientes y allí lo van a encontrar. Señores, es blanca, blanca. ¿Quién es más celoso para ti? El hombre, se dice que es más celoso. Yo considero que no porque, mira, te voy a dar un ejemplo. Bueno, aquí pueden ver en pantalla que, sin querer, nos saludamos aquí entre colegas. Tengo el saco un poquito pintado, un poquito de polo, un poquito de pintalabio. Yo lo dije bromeando, pero no, realmente sí. Se dice que las mujeres por lo general somos mucho más celosas porque las mujeres por lo general demostramos de una vez ese sentimiento que nos causa el poder encontrar una camisa manchada, el poder encontrar un mensaje raro. Es un problema, yo lo digo aquí en cámara, se soluciona porque estamos en zanahoria, todo bien, positivo, trabajando, pero la mujer inmediatamente ya identifica un problema. Hay celos y hay celitos. Yo, por ejemplo, me considero que no soy una mujer celosa, pero cuando encuentro algo, cuestiono, pregunto, busco, me informo antes y luego entonces ataco. Hay otras que simplemente cuando ven el mensaje no saben drenarlo, no saben funcionar y lo tiran de sopetón. Atacas, pero esa violencia, ¿cómo es eso que es ataque? Ataco, no. ¿Quieres una fiera callada, cómo es eso? No me preocupo, sino que me ocupo, acciono frente al problema. Ok. Que lo que deberíamos muchas mujeres, por ejemplo, yo no estoy diciendo que sea la mujer más inteligente, pero si usted es mujer, encuentra un mensaje, acuérdese que todo el que está buscando tiene todo el deseo y el interés de encontrar. Pero encontrar un mensaje. Y muchísimas veces cuando usted está buscándoselo, o sea, lo que usted encuentra no lo entiende, e inmediatamente piensa que lo encontré y lo caché. Cuando tú dices, ¿encontré un mensaje que tú buscas los teléfonos también? No. ¿Y en todo el mundo? Hay mensajes que llegan a ver y están arriba. ¿O sí? Sí, hay papelitos que se entran en el saco, en el pantalón. Bueno, Blanca, mira. Un mensaje por las redes. Ahora mismo que tenemos tantas redes sociales, es un poquito peligroso. Vamos entonces con el próximo tip de cómo demostrarle que a un hombre que a nosotras nos gusta. Bueno, es decir que el tiempo se está agotando, señores, en televisión. Es decir que hay muchas cosas más que hablar y compartir con ustedes. Es decir que, hombre, no se deje intimidad por una mujer. Es decir, enamoran la calle al atrás, que usted puede dar un buen chance. Y yo creo que no deberían tener miedo cuando la ven muy segura, porque todo lo contrario, cuando usted ve a una mujer segura por la calle, a esa específicamente que usted tiene que conseguir. Bueno, en nuestras redes sociales, el Cante de Show. ¡Ramón! Para todos aquellos jóvenes que siguen en la friendzone por temor a declararse a la chica de sus sueños y ser rotundamente rechazados, en esta edición te traigo las señales definitivas, más que nada para que no pases vergüenza. Si ninguno de estos indicios has visto alguna vez en ella, después no me vengan a decir que no se los advertí. 10 señales que una chica gusta de ti. Contacto visual. Un repaso de arriba a abajo es inequívoco en la comunicación no verbal de una mujer. Esto quiere decir que si una chica te mira a los ojos directamente y durante más tiempo de lo normal, podrías estar seguro que con ese contacto visual prolongado, está haciendo ver su interés en tu persona. Mirar a un individuo a los ojos es una estrategia de seducción muy sencilla y antigua. Pero ojo, según varios estudios realizados, si ese contacto visual sobrepasa el tiempo adecuado, puede llegar a volverse incómodo, resultando poco eficaz. Así que si se pone a prueba, tampoco hay que excederse. Su buen humor es espontáneo. Ya sea sonriendo o riendo abiertamente, una chica que disfrute de tu compañía se la notará feliz y agradada. Muchas veces pueden pasar del mal humor a la felicidad tan solo cuando te ven. También puedes notar una que otra risa nerviosa o una sonrisa sin sentido. Estos son algunos indicios que ella disfrute de tu presencia. Y recuerda que ellas huelen tu desesperación, así que no hay que aparentar estar nervioso. Si de repente te toca el brazo, te acomoda la camisa o incluso llega a rozarte la pierna con la suya, créeme que esos no son accidentes. Más bien es un indicio de que poco a poco quiere acercarse. Así que a no desaprovecharlo. Solo trata de diferenciar toques accidentales de aquellos hechos que fueron intencionalmente. Jugar con el cabello Creo que esta es la pista menos comprendida, porque de hecho es bastante difícil de precisar, ya que las mujeres siempre están acomodándose el cabello. Es una costumbre automática que el 90% del tiempo no tiene que ver con coqueteos. Pero algunos signos de coqueteo podrían ser enroscar suavemente los mechones de su cabello o realizar otras conductas de acicalamiento como pasar sus manos por el pelo. Y todo esto si lo hace mientras la estás mirando, claro. Posición de las piernas A rasgos generales, el cruzar las piernas la mayoría de veces indica inseguridad. Alguien que no se siente a gusto y desearía estar en otra parte. Una investigación indica que cuando una mujer está sentada y tiene las piernas ligeramente abiertas, quizás hasta si está jugando con sus tobillos, es un sinónimo de tranquilidad y de sentirse a gusto. Así que a prestar más atención a la forma en que se sientan. Recuerda detalles de conversaciones anteriores. Una mujer, por más distraída que sea, no olvida nunca pequeños detalles de lo que le decimos. Eso sí, siempre y cuando les parezcamos interesantes. Para saber si le gustas a una chica, no hace falta más que fijarte si recuerda detalles de ti que incluso puede que hayas olvidado. Eso refleja que está mucho más pendiente de lo que pensabas. Las reacciones de sus amigos Es súper importante que cada vez que puedas, se fijes en las reacciones que tienen sus amigos. Si notas que la mayoría de veces te miran disimuladamente y ríen o sonríen, probablemente significa que les ha contado acerca de ti y que saben sobre el tema. En algunos raros casos, un amigo puede ser lo suficientemente audaz hasta para acercarse y decirte que le gustas a su amiga. Pero tampoco esperes milagros. Su vestimenta Más allá de que cada chica tiene un estilo diferente, si observas que la chica por la que te sientes intrigado se viste un poco más agradable de lo normal cuando está a tu alrededor, esta podría ser una señal de que quiere impresionarte. Ella podría optar por vestir ropa más reveladora o hasta comenzar a maquillarse para capturar tu atención. Te la encuentras más seguido Supongamos que estás en la escuela y cada vez en los recreos te la encuentras más y más seguido. Esto por lo general no es ninguna casualidad. Las chicas cuando intentan interactuar con alguien que les guste, lo van a ir a buscar. Así es que si regularmente la ves en lugares en donde pasas tiempo libre, ella posiblemente está tratando de llamar tu atención. Se ríe de tus chistes Este es uno de los indicios más factibles que existen. Muchas chicas cuando les gusta un chico, se ríen de forma nerviosa ante cualquier comentario, incluso si no tuvo nada de gracia. Esta es una forma de caer mejor y agradarle al otro sin mucha complicación. Puede que hasta lo hayas vivido en carne propia. Y si no fue así, te recomiendo que digas algún chiste de mí. Y si se ríe es porque le interesas, pero si se va pensando que eres un retardado, yo nunca te di este consejo. Te invito a que la conozcas. Es una cerveza premium, refrescante, exquisita, con buena figura. Le va a encantar a todas tus amistades. Vive la experiencia de su sabor suave. Va de la mano con la gastronomía. Una cerveza peruana con sabor a la isla de Quisqueña, Quisqueña. Lo invito a que escoja Marki Tax, la número uno. Tu impuesto se da respaldado por nuestra firme garantía y su satisfacción es garantizada. Visite nuestra amplia y moderna oficina en la 469 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Segura, fácil de llegar y con mucho parqueo gratis. Escoja nuestro más de 35 años de experiencia y profesionalismo. Evites problemas con el IRS. Escoja a Marki Tax. Dubai Autocruz te ofrece la más alta variedad de vehículos nuevos o usados. Mercedes-Benz, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, 590 de la Union Boulevard, en Toroval, New Jersey, en el número uno en todo el área triestatal. Pregunte por Edwin Ortiz. Información a 973-981-8329 y 862-257-300. Y en las redes sociales, Dubai Autocruz. O visita nuestra página web, DubaiAutocruz.net. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida, en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Artistas, las entrevistas más actualizadas. Música y mucho más en el CAM TV. Te traigo un mambo, con el CAM TV se va a gozar. ¡Ey, ey, ey, ey! Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El CAM TV, por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Soy el Dani Cariocchi. Y cada vez que quiero vestir bien, en todas mis presentaciones, paso por Animalia Tecnogruti. Música. Si usted quiere vestir elegante, así como yo. Venga el 451 de la 10 Avenida, en Patterson, New Jersey. Aquí le confeccionamos su traje a su medida. Lo esperamos. Música. Bienvenidos a Baila, Baila del Fuente. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Que to' te encendido, aquí estás todo el mundo peleando. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Que to' te encendido, aquí estás todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte alante. Ya llegó un megal, que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, eh. Le gusta a mi pan, oh, bailalo hasta mañana. El omega tiene su fama. Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte alante. Ya llegó un megal. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Aquí me encuentro, que es Romeo de Keke, que es rey. El King Clave aquí con nosotros. Bienvenido. Tremendo placer, mi respeto. Tremendo placer tenerte aquí. Bienvenido. Para mí, realmente muy contento, muy feliz de estar contigo en el Clan TV. Muy feliz, muy contento, muy alegre. Realmente esta noche va a ser una noche maravillosa, una noche romántica. Con nuestra querida amiga Sofi, que viene a cantar con nosotros. Va a ser una noche espectacular. Bueno, a ver, a tu disposición. Gracias, gracias, hermano. Bueno, siempre quise hacerte la pregunta. ¿Por qué los hombres no deben llorar? Pero usted sí puede llorar. Por una mujer. Sí, que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude contener mi salto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Sí, que los hombres lloran mejor que las mujeres. Eso sí, verdad, con más sentimiento. Pero, bueno, es increíble tu trayectoria, estar aquí. ¿Cómo te ha mantenido del fútbol? Pasas a la música. Y la música parece que es lo que es en Argentina. La música es lo más importante para mi vida. Fue toda la vida eso, desde mi nacimiento prácticamente, porque mis padres eran cantores. Mi mamá era una cantante muy importante en mi tierra natal, en Brasil también. Y, bueno, de ahí es que provengo yo con esta inquietud que me ha traído hasta hoy, gracias a Dios, casi 45 años de trayectoria. Bueno, realmente muy contento, muy feliz. Recordando siempre mis primeros momentos allá en República Dominicana, cuando llegué allá en el año 1973, que fui productor de Fautorrey, de Sueña Silvestre, de Camboya Esteve, etcétera, etcétera. Junto con mi venido Rodríguez hicimos una epopeya romántica espectacular en aquel entonces. Y realmente muy feliz, por supuesto, muy contento. Y cada vez que voy a cantar a un lugar dominicano, me viene a la memoria esos momentos espectaculares. Pero más felices estamos nosotros por tener la oportunidad de tenerte aquí en la grandota de Paseig, Fuego a Fuego, y por el gran aporte que has hecho a la humanidad con tus temas que han quedado plasmados para las historias. Y cuánto se ha bebido, cuántos amores hemos tenido y disfrutado con tus canciones. Es decir, que te damos las gracias nuevamente. Y aparte de ya de las canciones que están plasmadas, ¿algo que viene futuramente? Bueno, Dios es el que decide siempre. Uno propone, yo aquí estoy tranquilo, con una felicidad inmensa de estar cantando todavía a esta altura de mi vida, a los 72 años. Realmente soy muy feliz. Una carrera maravillosa que Dios me regaló. Una profesión increíble que me ha hecho recorrer el mundo, me ha hecho conocer mucha gente como tú, como muchos amigos. Gracias, gracias, qué clave. ¿Qué te parece si decimos otra cosita a capela? No sé si es el del teléfono que el niño recoge, pero acá vamos para allá y cerramos con el cante de... Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. Mi mamá no sé. Es el señor que habló ayer. Yo le voy a avisar. Yo creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile, por favor, que es algo importante y le quiero hablar. Clan TV, un abrazo grandote para todos ustedes. Realmente para mí un honor haber estado con ustedes. Y bueno, feliz, muy feliz, King Clave. Leyenda viviente. Aquí, Constitución de Estrellas, en Fuego a Fuego. Gracias, hermano. Como mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio. Mi boletín lo firma a mi mamá porque yo lo tengo, papá. Mi, las voces a mí, las manos a los pies, los pies, los pies, los pies, los pies. Los pies, los pies, los pies, los pies. Más, lo mismo. ¡Gracias! 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 Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme ¿Es el señor que habló ayer? Yo le voy a avisar, pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar ¿Hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice despacito, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección O si luego mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio, igual a ti no formaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿de cuándo? Cuando sea mi mamá Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome mi corazón El sol lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar O si, me viste a bañarme y ahora te hace nadar Pero dígame como si usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y ella no contestó Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda, dile que atienda Si se ha marchado, entonces adiós Adiós, hijo Adiós, hijito Adiós, hijito